¡Gracias! ¡Gracias! Si vienen los jueces, monta los jueces. Y si no, monta la presentación. ¡Gracias! 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 formador técnico Hugo Demet, Alba Benzabel, México Doctor, Orián Benzalito, Colombia Rafael Moreno, el ganador Muchísimas gracias 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 Gracias. La Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas tiene el compromiso de organizar el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Mayores 2023 a ser celebrado en Santo Domingo, Ciudad Capital de la República Dominicana del 16 al 23 de abril del 2023 en el Pabellón de Pesas, Dr. José Joaquín Pollo en el Parque del Este. Evento dedicado al Dr. José Joaquín Pollo Presidente Abitana del Comité Olímpico Dominicano Último evento clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 bajo la supervisión de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas Bienvenidos a la República Dominicana nos sentimos muy a gusto con su presencia, nos sentimos muy contentos de verdad para la República Dominicana es un placer que cada país nos esté visitando para este majestuoso evento en nombre del presidente Luis Abinader, del ministro Francisco Camacho y del mío propio estamos muy contentos de que nos visiten en la República Dominicana a todas las delegaciones, a cada país que nos visita, a cada atleta, a cada entrenador a los jueces que nos visitan, de verdad estamos muy contentos con su presencia este evento tiene una dedicatoria especial a un hombre extraordinario un hombre que ha dedicado su vida al deporte ha sido un ejemplo para todos nosotros lo que seguimos detrás de él haciendo deporte a la República Dominicana me refiero al Dr. José Joaquín Pollo para quien pido un fuerte aplauso en estos momentos de verdad Dr. Pollo para la República Dominicana usted es una gloria usted es un ente a seguir usted es la persona que nos ha dado el esfuerzo la dedicación y la pasión para hacer las cosas correctamente el Dr. Pollo es el presidente de Adbitan del Comité Olímpico Dominicano y es una figura internacional de mucho respeto y de mucha calidad gracias Dr. Pollo por recibir este honor por recibir este reconocimiento con tanta humildad como lo hace siempre con tanta entrega y pasión hacia nuestros atletas bien, no me queda más que darle otra vez la cordial bienvenida y de verdad nos sentimos muy halagados en la República Dominicana de cada uno de ustedes y disfruten el evento por décadas estuvo vinculado a las pesas y a la medicina sus dos grandes pasiones fue atleta, entrenador, médico de delegaciones dominicanas dirigente y árbitro internacional durante 26 años fue presidente de la Federación Dominicana de Pesas esa gran federación nuestra con tantos logros nos referimos al señor Bolívar Vargas mira, la vida de Bolívar ha tenido dos líneas muy claras y que nosotros la identificamos desde muy temprano desde que éramos muchachos por un lado la perseverancia y por otro lado la solidaridad mi papá es un hombre de grandes valores morales y espirituales es una persona responsable entregada a su trabajo, a su familia pero principalmente es dado a entregarse a los demás en 40 años prácticamente que él duró siendo presidente de esta federación ha dejado tantas cosas todo esto que ustedes ven aquí este gimnasio el gimnasio que tenemos en el Centro Olímpico en el Parque Deportivo del Este el gimnasio de Mao el gimnasio de la Vega tenemos también el de San Pedro que ha sido muy importante también para el deporte en San Pedro de Macorí su humildad su solidaridad con los atletas el hecho de que él está en todas las competencias los cargos internacionales que ha tenido donde se ha comportado a la altura que debe comportarse cada dominicano para poner en alto nuestro país siempre ha sido autosuficiente siempre ha trabajado mucho inclusive hoy a sus 81 años él sigue trabajando y sigue aportando y sigue aportando él no espera que le den sino él espera dar y espera darse ese reconocimiento es poco para lo que él se ha ganado que él se merece eso y más por todo lo que ha hecho en el levantamiento de pesas doctor agradecido de Dios porque no lo ha dado por tanto tiempo me siento muy feliz y muy agradecido del Comité Olímpico por este gran reconocimiento que se le hace a usted y a su persona y más que todo este es un reconocimiento a toda la familia de las pesas siéntase usted orgulloso de todo el trabajo que usted ha hecho en favor de las pesas y en favor de nosotros satisfacciones los verdaderos héroes son estos que están aquí todos son levantadores de pesas eso eso le doy gracias a Dios le doy gracias a mi federación le doy gracias al Comité Olímpico que es mi casa como la casa de levantamiento de pesas también los que han hecho los los directivos todos los que han estado ahí desde que yo entré han sido bondades para el deporte yo no merezco esto no esto que está aquí si los verdaderos héroes son estos que están aquí todos son levantadores de pesas meritorios todos son como aquí también meritorios dentro de su deporte y adiós gracias grandes las palabras del doctor Bolívar Vargas hay hombres cuyos nombres rebasan la acepción de lo estrictamente nominal y van adquiriendo la dimensión institucional de un símbolo en la medida en que a su paso por la vida suman logros éxitos notoriedad y reconocimiento de parte del colectivo en que les toca vivir hombres cuyos nombres se ensanchan continuamente dejando una admirable estela de luz y ejemplo capaz de marcar y traspasar épocas generaciones y fronteras el nombre del hombre del ser humano del ciudadano del demócrata del profesional del académico del investigador del científico y del deportista quien hoy honramos es sin lugar a dudas el de uno de los dominicanos más prominentes e influyentes de nuestra época bastaría una breve mirada a su extensa hoja de vida en los ámbitos mencionados para que nuestros corazones se llenen de indecible orgullo y de justa admiración y en el grado oficial en 1986 por sus méritos deportivos campo en el que fue presidente del comité olímpico dominicano desde 1982 al 2003 presidente del comité organizador de los juegos panamericanos celebrados en santo domingo en el 2003 miembro de la comisión médica del comité olímpico internacional e inmortal del deporte el doctor jose joaquín cuello campeonato centroamericano del caribe santo domingo 2023 2023 23 no 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 Gracias por ver el video. 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 Nos vamos de inmediato ya a la acción. Ahí tenemos ustedes a Kiana Zúñiga de Costa Rica. La primera en abrir la tanda en esta división, reitero, 45-49 kilogramos. Vamos. Bueno el movimiento para el atleta. Ahí tenemos la reiteración en este momento. Excelente la ejecución. Y nos vamos de inmediato a la sala de cambios. La sala de calentamiento. Allí estamos viendo que se están empezando ya a mover las estrategias. Bueno, tenemos en pantalla a Kiana Zúñiga de Costa Rica. Ella está solicitando 59 kilogramos para su segunda salida. 59 kilogramos para su segunda salida. Bueno, esta es la división de los 45 kilogramos. ¿Sí? No, ella ya se encuentra en lo que viene siendo la... 49. Exactamente. Tenemos en la 45 solamente dos atletas allí. Una representante de Venezuela, otra de México. Y el resto allí, seis en la categoría o división de los 49 kilogramos. Ahí está. Ya se prepara para salir a la ejecución de su segundo intento, segundo movimiento. La representante de Costa Rica. La Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas originando la señal de estos campeonatos centroamericanos y del Caribe. De su especialidad. Retransmisión por parte de la Confederación Panamericana y por supuesto Centro Caribe Sport. Y Panam Sport que se suma a esta información. El movimiento para la atleta es nulo. Mala la alzada. Vamos a observar la reiteración. Ahí tenemos, observen, cómo le queda el codo derecho. Exactamente no extendido. Destacamos que allí el número de atletas de una u otra forma es bajo debido a que ya hay algunos que como que dicen ya, ya tengo mi cupo y pues no es necesario de asistir. Es por ello. Bueno, van a subir el peso a la barra. A 62 kilogramos para el cierre de la representante de Costa Rica, prevenida, Puerto Rico. Se trata de Amairaliz Ortiz. O Amairaliz Ortiz, de Puerto Rico. Puerto Rico, prevenida, ha solicitado 62 kilogramos. No vendrá entonces Puerto Rico. Si no solicita más peso. Que creo que sí lo va a hacer. Bueno, Puerto Rico solicita más peso. Subía 64. Ahí tenemos a Kiana Súliga, de Costa Rica. 62 kilogramos para su tercera y última salida. Se prepara, le dicen que sí. Totalmente en vivo y en directo para todo el territorio nacional cuando son exactamente las 4 de la tarde, 21 minutos acá en Santo Domingo, República Dominicana. Samantha Belandria, este servidor y amigo Eliseo de Pablo, llevando toda esta información de los campeonatos centroamericanos y del Caribe. Se despide la representante de Costa Rica con 55 kilogramos. Ahí está la reiteración. Observen, de frente. No puede. El llamado es para Omeirales Ortiz, de la Isla del Encanto, de Puerto Rico. 64 kilogramos en la barra. En su primer intento. Con un registro personal de 40 y... Y, perdón, mejor, con un registro personal en la modalidad del arranque con 68 kilogramos. Bueno, ya se prepara. Ahí está. La atleta de Costa Rica... No, de Puerto Rico, quise decir, corrijo. Es nulo el levantamiento. Recordando que el atleta estuvo presente allí en la... En lo que fue el torneo Manuel Suárez, donde hizo un registro en lo que respecta en la modalidad del arranque con 62 kilogramos. Ahí está la de Puerto Rico, le dan a los dos minutos reglamentarios para que venga y realice el movimiento. No hay nadie solicitando ese mismo peso. Porque, mire, Kerli Montilla, de Venezuela, ha solicitado 71 kilogramos. Luego está Andrea de la Herrana, con 78. Con el mismo peso está Beatriz Pirón, de República Dominicana. Y aparece Diana Ortiz, de la misma representación de República Dominicana, con 75 kilogramos. Son las atletas que vienen a continuación. 68 para... Quintana, de Venezuela. Rosielis Quintana, de Venezuela, con 68 kilogramos y 66 para María Barco, de México, quien ha solicitado 66 kilogramos. Nos vamos con la segunda salida en la división de los 49 kilogramos en la modalidad arranque. 64 en la plataforma. Excelente. El alón, ahora sí lo consigue la representante de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Los alón, ahora sí lo consigue la representante de la Isla del Encanto, Puerto Rico. 65 kilogramos. Ahora viene México. La visión de los 5 kilogramos, ruega Mario. La vida, María Barco. Sube a 65. Los alón, solicita más peso. 66 kilogramos ahora. y la primera salida para María Barco. Nos vamos a la división de los 45 kilogramos. No logra el arranque. Su primera salida y la primera presentación, la atleta. Tenemos la repetición. La atleta de México, transcurre el tiempo, María Barco, 1'40". Pendiente del tiempo el entrenador. La concentración. Bueno, vamos a chequear la pizarra porque vale la pena destacar. Bueno, estoy revisando los registros, los récords que tienen los récords continentales. En los 45 kilogramos. Nos vamos ya. Ahí está la concentración de María Barco de México. Con 66 kilogramos en su segundo intento. Falló su primera salida. Vamos a ver cómo le va. Se vuelve a pasar demasiado. Alón no logra trancar la espalda. La atleta de México. La atleta de México. Y vuelve otra vez. Los dos minutos para ella. Cuando tenemos en este momento la reposición. De piquete. Los récords continentales en la U15. En el arranque está con 56 kilogramos. En la U17 están con 69 kilogramos. En la categoría juvenil está con 77 kilogramos en el arranque. Son los datos que nos está presentando acá a la pizarra. Y bueno, aprovecha el público para darle ánimo al atleta María Barco de México. Recordar que este tipo de competencias. Hay que preguntar a ver qué dijeron en el congresillo. Si se elimina la atleta. Si no puede salir al clínico. Por lo general ocurre. Y eso lo tendremos a detalle en un momento. Pero por lo general ocurre cuando solo se apremia arranque en vión. Y no la sumatoria total. O sea, si tienen la posibilidad de salir al clínico. O envión. Porque se está premiando por. Por divisa. Modalidad. Por modalidad exactamente. Por modalidad. Nos vamos ahora con la salida de Venezuela. Rocielis Quintana. Con 68 kilogramos. Ahí está el representante de Venezuela. Venga, venga, no se confíen. Concentrada la representante de Venezuela en este momento. Bueno, la alzada. Y hay nuevo récord. Con 68 kilogramos. Atleta que hace poco estuvo allí en Bariloche, Argentina. Y que registró en la modalidad del arranque 71. También estuvo en lo que es el segundo clasificatorio, torneo Manuel Suárez. Y allí registró 69 kilogramos en la modalidad del arranque. El turno es para Puerto Rico, Ortiz. Ortiz hace presente en el segundo clasificatorio. Acá no estuvo para lo que fue Santo Domingo 2020, que se efectuó en el 21. Uy, no puede. Ortiz de Puerto Rico en su tercera salida. Y se despide de esta primera parte del arranque. con 64 en sus haberes. Recordemos que allí también tenemos a dos favoritas en la categoría o división 49 kilogramos, las dos dominicanas, tanto Beatriz Pirón como Dayana Ortiz. Bueno, el llamado es para Kerlis Montilla de Venezuela con 71 kilogramos. Tiene su primer intento la representante venezolana en este momento. Ahí está Kerlis Montilla de Venezuela. Reitero en su primera salida, primer intento con 71 kilogramos. Bien, Corrique, un paso hacia atrás, buena la alzada, bueno el movimiento para el atleta de Venezuela. Bien, y con esto, con este comentario, esta narración de Liceo de Pablo, le damos la bienvenida en esta oportunidad a Luis García, representante de República Dominicana. Después de un descanso, última participación allí en Tokio 2020. Bienvenido. Le agradezco la bienvenida. Muy bien, Luis. Luis, para todos aquellos que nos están viendo y escuchando ahorita después de la participación, en este caso el segundo movimiento de Quintana Rosales, de Venezuela, coméntenos, ¿cómo se siente en esta actuación? Bueno, ahí está. Ya vamos a ir con Luis. Quintana de Venezuela, 71 kilogramos. Pendiente del registro, porque puede haber nuevo récord. Ya tiene, con su primer movimiento, récord con 68. Vamos a ver si mejora la marca. Sí, excelente. Para la representante de Venezuela, nuevo récord, 71 kilogramos. Ahora sí, Luis. Y sabiendo con Rosely, en el caso de Rosely tiene un registro en la modalidad del arranque, 76 kilogramos en marca personal. Continuamos, Luis. Bienvenido nuevamente a la 4x4. Gracias, gracias. De hecho, me he sentido muy bien, porque al final hicimos un trabajo satisfactorio para el tiempo que llevo entrenando. Muy bien, sabemos que a nivel nacional ha continuado con algunos compromisos, llámese juegos militares y demás, pero quedas en el podio, allí. ¿Qué queda de aquí en adelante con Luis García? Bueno, queda trabajar para los Juegos Centroamericanos, ya que nos quedan solamente unos dos meses. Eso es lo único que nos queda ahora mismo. Ese es el objetivo realmente. Muy bien, y aparte de los Juegos Centroamericanos y su participación allí, el ciclo es muy corto para esta nueva ajusta que vendría siendo París 2024. Sabemos que su última participación casualmente fue en Tokio 2020, celebrado en el 21. ¿Cuáles son esas expectativas, Luis? Bueno, estoy un poquito enfocado en las metas a corto plazo, y por eso he hablado de los Juegos Centroamericanos. Pero el objetivo esencial es clasificar a los Juegos Olímpicos y poder participar una tercera vez en esos Juegos Olímpicos. Muy bien, aprovechamos, Luis. Su perfil profesional, sabemos que aparte de ser atleta olímpico y con un palmarés bastante atractivo en cuanto a su registro, también, esa importancia de siempre ir de la mano con la educación. ¿Usted es egresado en qué rama? En educación física, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muy bien. La invitación a todos quienes nos están viendo, quienes estuvieron pendientes de su actuación, para que no se pierdan lo que es las competencias del Campeonato Centroamericano y el Caribe, clasificatoria a los Juegos San Salvador 2023. Nada, le invitamos a que sigan sintonizando el programa. Muy bien. Muchísimas gracias a Luis García, medalla de bronce en la división de los 61 kilogramos. Nos vamos con Quintanilla. Quintana mejor, Roscielis Quintana de Venezuela, 74 kilogramos, primer movimiento, primer récord, segundo movimiento, y tercer movimiento. Sierra con nuevo récord, 74 kilogramos para la venezolana, Roscielis Quintana. Nos vamos con 75 kilogramos. Roscielis, Roscielis que registró en el segundo clasificatorio lo que fue la Copa Manuel Suárez, torneo Manuel Suárez, 69 kilogramos en la modalidad del arranque. Bueno, nos vamos con Kerlis Montilla. Ahí está. 75 kilogramos en la plataforma. En la 4x4. Menos de 20. Para Montilla de Venezuela. Excelente el alón. presenta, autoriza para bajar. Bueno, el levantamiento. Montilla tiene un registro personal de 76 kilogramos en la modalidad del arranque. Ajá. Va a haber revisión. Vamos a observar la reiteración. Bueno, da un paso hacia adelante. Vamos a ver, la tenemos de frente. Ok, ahí está. Mejor. Bueno, da el paso. Está haciendo la consulta. Al parecer no. No estamos observando nada. El llamado es para... ¿Para quién? Para Dayana Ortiz. Dayana Ortiz con 77 kilogramos. Su primera salida. Para Dayana. Esperando el turno, Beatriz Pirón, que ha solicitado 78. 28. Paso hacia adelante. Bueno, el levantamiento. Para Dayana Ortiz. Ubicándose en la primera posición. Dayana Ortiz, que ha estado presente en lo que respecta a la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador. En el caso del primer clasificatorio celebrado acá en abril del 21 en los campeonatos panamericanos, registró 60... Perdón, 82 kilogramos en la modalidad del arranque. Por su parte, en lo que fue el torneo, Manuel Suárez, efectuado en marzo del 22 en Cuba, registró 81. Vamos a ver si iguala o mejora ese registro. Bueno, está solicitando más pesos. Dayana Ortiz, le dan el automático para 78. Vamos a esperar a ver de quién... cuál va a ser la modificación de los pesos. En espera, la representante de Venezuela, que tiene 78, Kerlis Montilla. Exactamente, se va 78 porque Ortiz pide 81 y nos vamos de inmediato para la representante de Venezuela, reitero, Kerlis Montilla, que viene en este momento a la plataforma. Primera salida, 71, fueron buenos segundos. Segunda salida, 75. Y vamos a ver cómo le va en este tercer y su última presentación en el arranque. Uy, demasiado, no logró trancar la atleta venezolana, Montilla. Se queda con 75 en el arranque. Recordamos que la mejor marca registrada por la atleta ha sido 76 kilogramos en el pasado compromiso en Argentina, en el mes de marzo, con 76 kilogramos en la modalidad del arranque. Viene ahora... Ahora, viene México, la representante de México, Andrea de la Herran. Andrea de la Herran, de México, en este instante, con 80 kilogramos en la plataforma. La concentración del atleta. Aún no ha salido Piron. Buena la alzada para ella, bueno el levantamiento, buena la primera salida. Y ahora sí, viene Beatriz Pirona con un cambio de truce. De uniforme, muy segura. La atleta. Bueno, veo agresiva Beatriz con esta primera salida. Beatriz es una de las atletas con relevancia en cuanto a estar allí en lo que tiene que ver la 4x4. En el entrenamiento, ella es muy, muy enfocada, pero allí tenemos muy palpablemente lo que fue su actuación en los pasados Juegos Olímpicos. Tokio 2020, que para nadie ha sido un secreto, sale de tener a su tercer hijo y estar asistiendo allí, dando lo mejor de sí. Bueno, nos vamos ahora con Dayana Ortiz. Dayana Ortiz de República Dominicana. 81 kilogramos. La concentración del atleta. Ahí está. Dayana Ortiz, primera salida, 77. ¡Vamos! 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 Bueno, 81. Sí, ella lo hizo. Falla el segundo intento. Se molesta la atleta dominicana. Bueno, ahí entra en juego parte de lo que es el trabajo de su entrenador, calmarla y que retome para su último y tercer intento, porque ella tiene allí un registro en la modalidad del arranque en el segundo clasificatorio porque ha asistido en los dos de 81 kilogramos. Bueno, ahí está la repetición y la reiteración. como no logra trancar la atleta que tienen ustedes en este momento de pantalla. Bueno, la van a subir de peso aunque el llamado está... Ah, lo que pasa es que hay en la pizarra Beatriz Pirón tiene el mismo peso. Aún no ha sido modificado en las tarjetas. Vamos a aprovechar de retomar lo que es de que los atletas o las atletas que se eliminen, que fallen sus tres movimientos en el arranque pueden pasar a lo que es la modalidad del envión puesto que se está premiando arranque o snatch envión y sumatoria total. Sí, definitivamente Dayana Ortiz viene a repetir los 81 kilogramos. Beatriz Pirón ha pedido 12 kilos por encima de la salida que va a ejecutar Dayana Ortiz que falló en su segundo intento. Estamos en la división 45-49 kilogramos en la modalidad de arranque momentáneamente México Andrea de la Herrana primer lugar bueno salió fuera de concentración definitivamente no por toda la oportunidad y vamos a explicar qué fue lo que ocurrió acá. el primer momento un atleta el primer momento cuando un atleta pasa el instante de que falla un movimiento empieza el manejo de emociones en la concentración vimos allí después de su segundo intento el descontrol por parte de la ansiedad y juega nuevamente el descontento y la desconcentración por parte de la atleta y jugó también el ambiente el estar en casa tenemos allí al atleta Andrea de la Herrana de México exactamente en este momento viene a su segunda salida con 83 kilogramos la atleta que está manejando su división segundo lugar para Beatriz Pirón tercer lugar para Diana Ortiz momentáneamente el cuarto para Kerlis Montilla excelente excelente la concentración de Andrea de la Herrana de México sin salirse en ningún momento de la concentración ahí está miren sin perder la estabilidad la atleta mexicana el llamado ahora es para Beatriz Pirón 84 kilogramos se acomoda la 4x4 ahí la tenemos el pabellón de halterofilia doctor José Joaquín Puello escenario donde se está desarrollando este último clasificatorio de los campeonatos centroamericanos y del Caribe excelente para Beatriz Pirón 84 kilogramos para apoderarse de esta manera del primer lugar ahí tenemos la repetición nos vamos con el llamado ahora para Andrea de la Herrana 85 kilogramos la pelea está aquí por la disputa de la medalla de oro entre México y República Dominicana Andrea de Berrán salió en el primer con la en su primera salida con 80 kilogramos la segunda fue con 83 y ahora y ahora ha solicitado 85 kilogramos ahí está su registro sus salidas en este momento en este momento la concentración para Andrea para Andrea de la Herrana que demostró una excelente ejecución en su segunda presentación logró trancar la espalda estabilizó el peso excelente muy bien Andrea de la Herrana este movimiento efectivo vamos a destacar algo allí México está muy pendiente de la Herrana porque recordamos que el atleta es madre también hubo un retiro y viene con toda en proyección para lo que este corto ciclo en cuanto a París 2024 lo decía fuera detrás de cámara nos vamos con Beatriz Piron ahora 86 kilogramos con el movimiento de Andrea de la Herrana que ya ha finalizado con 85 tiene Beatriz Piron con 86 kilogramos si ella lo hace si ella lo hace se estaría colocando en el primer lugar en el primer lugar de la competencia y estaría optando por colgarse la medalla de oro se lamenta Beatriz Piron no logra esa tercera salida se queda con la medalla de plata señoras y señores y nos vamos con la entrevista que nos tiene acá Samantha Belandria bueno de Pablo nada más y nada menos que nos está acompañando en este momento Suárez Miguel de Colombia acaba de salir de su control de dopaje obviamente bienvenido Miguel hola mucho gusto Miguel Miguel ha sido un placer verlo ahí en la plataforma toda Colombia y Latinoamérica Centroamérica pendiente de su actuación coméntenos como ha sido esa base de preparación puntualmente en la clasificación para asistir porque ya tienes allí tu cupo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 bueno primero que nada muy contento realmente pues el resultado ya se venía planeando hace hace ratico ya que pues obviamente el proceso se lleva más o menos hace más de unos tres meses más o menos después del mundial ya estábamos mirando y analizando ese campeonato igualmente el resultado que tenía pronosticado el entrenador selectivo Luis Carlos Arrieta se cumplieron tenemos allí que la primera participación internacional exactamente de Miguel Suárez fue en el 2015 sabemos allí y queremos que de primera mano nos comente porque allí está muy pendiente cómo ha sido ese de menos a más en con relación a los Juegos Centroamericanos en vista de los Juegos Centroamericanos porque has venido mejorando tu registro personal tanto en el SNAS o en el ranque Klinger envión y en sumatoria total por supuesto bueno el primer campeonato fue el campeonato Panamericano en el 2020 el 18 de abril que fue más o menos con una marca de 105 kilogramos en la modalidad del arranque y 137 en la modalidad del envión obteniendo el primer lugar con un total de 242 kilogramos muy bien qué queda de aquí en adelante por parte de Ángel Suárez bueno después siguió el otro campeonato el segundo clasificatorio en el cual pues ya mejoré un poco mi marca personal en el cual fue en la ciudad en Cuba que fue un torneo en memoria que bueno se realiza todos los años y ese se realizó el 13 de marzo en ese campeonato pues mejoré mi marca personal logrando 107 kilogramos en la modalidad del arranque y 141 en la modalidad del envión obteniendo también un resultado importante como el récord el récord centroamericano que fue en la ciudad de Cuba Miguel qué pasó por su cabeza cuál fue ese punto de concentración para ejecutar esos seis movimientos en limpio bueno realmente veníamos muy concentrados ya veníamos pensando en el resultado como lo dije anteriormente el trabajo también es del entrenador Luis Carlos Arrieta en el cual pues depositó toda la confianza en mí y obviamente como deportista le respondí con el buen resultado que se esperaba y seguimos trabajando para los próximos eventos Miguel el saludo para toda Colombia que lo están viendo a través de FEDOM PESA en el canal de YouTube la Confederación Panamericana por supuesto Centro Caribe Sport y también que se suma a la transmisión de este evento tan significativo Paname Sport bueno pues realmente contento contento de darles este resultado a Colombia obviamente pues faltan más competidores igualmente también contento por el resultado de mis compañeros igualmente pues nada seguir entrenando y pues nada más nada más que alegría de darles a Colombia en ese campeonato también ya vengo de ser meallistada mundial el año pasado igual pues estoy muy contento y la idea es seguir representando muy bien a Colombia Miguel augurio en cuanto a éxito y que siga esa proyección París 2024 porque Colombia es tierra de qué de campeones muy bien y con ese comentario muchísimas gracias por acompañarnos Miguel Suárez y con esto vamos a una pausa y en un momento regresamos con más de la competencia la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas tiene el compromiso de organizar el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Mayores 2023 a ser celebrado en Santo Domingo Ciudad Capital de la República Dominicana del 16 al 23 de abril del 2023 en el pabellón de Pesas Doctor José Joaquín Pollo en el Parque del Este evento dedicado al Doctor José Joaquín Pollo Presidente africana del Comité Olímpico Dominicano último evento clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 bajo la supervisión de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas Bienvenidos a la República Dominicana nos sentimos muy a gusto con su presencia nos sentimos muy contentos de verdad para la República Dominicana es un placer que cada país nos esté visitando para este majestuoso evento en nombre del presidente Luis Abinader del ministro Francisco Camacho y del mío propio estamos muy contentos de que nos visiten en la República Dominicana a todas las delegaciones a cada país que nos visita a cada atleta a cada entrenador a los jueces que nos visitan de verdad estamos muy contentos con su presencia este evento tiene una dedicatoria especial a un hombre extraordinario un hombre que ha dedicado su vida al deporte ha sido un ejemplo para todos nosotros los que seguimos detrás de él haciendo deporte en la República Dominicana me refiero al doctor José Joaquín Puello para quien pido un fuerte aplauso en estos momentos de verdad doctor Puello para la República Dominicana usted es una gloria usted es un ente a seguir usted es la persona que nos ha dado el esfuerzo la dedicación y la pasión para hacer las cosas correctamente el doctor Puello es el presidente de Adbitan del Comité Olímpico Dominicano y es una figura internacional de mucho respeto y de mucha calidad gracias doctor Puello por recibir este honor por recibir este reconocimiento con tanta humildad como lo hace siempre con tanta entrega y pasión hacia nuestros atletas bien no me queda más que darle otra vez la cordial bienvenida y de verdad nos sentimos muy halagados en la República Dominicana de cada uno de ustedes y disfruten el evento por décadas estuvo vinculado a las pesas y a la medicina sus dos grandes pasiones fue atleta entrenador médico de delegaciones dominicanas dirigente y árbitro internacional durante 26 años fue presidente de la Federación Dominicana de Pesas esa gran federación nuestra con tantos logros nos referimos al señor Bolívar Vargas mira la vida de Bolívar ha tenido dos líneas muy muy claras y que nosotros la identificamos desde muy temprano desde que éramos muchachos por un lado la perseverancia y por otro lado la solidaridad mi papá es un un hombre de grandes valores morales y espirituales es una persona responsable entregada a su trabajo a su familia pero principalmente es dado a entregarse a los demás en 40 años prácticamente que él duró siendo presidente de esta federación ha dejado tantas cosas todo esto que ustedes ven aquí este gimnasio el gimnasio que tenemos en el centro olímpico en el parque deportivo del este el gimnasio de 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 el gimnasio de la vega tenemos también el de San Pedro que ha sido muy muy importante también para para el deporte en en San Pedro de Macorí su humildad su solidaridad con los atletas el hecho de que él está en todas las competencias los cargos internacionales que ha tenido donde se ha comportado a la altura que debe comportarse cada dominicano para poner en alto en nuestro país siempre ha sido autosuficiente siempre ha trabajado mucho inclusive hoy a sus 81 años él sigue trabajando y sigue aportando y sigue aportando él no espera que le enseñó él espera a dar y espera a darse ese reconocimiento es poco para lo que él se ha ganado que él se merece eso y más por todo lo que ha hecho en el levantamiento de pesas doctor agradecido de Dios porque no lo ha dado por tanto tiempo me siento muy feliz y muy agradecido del comité olímpico por este gran reconocimiento que se le hace a usted y a su persona y más que todo este es un reconocimiento a toda la familia de las pesas siéntase usted orgulloso de todo el trabajo que usted ha hecho en favor de las pesas y en favor de nosotros satisfacciones los verdaderos héroes son estos que están aquí todos son levantadores de pesas pero eso eso le doy gracias a Dios le doy gracias a mi federación le doy gracias al comité olímpico que es mi casa como la casa de levantamiento de pesas también los que han hecho los los directivos todos los que han estado ahí desde que yo entré han sido bondades para el deporte yo no merezco esto no esto que están aquí si los verdaderos héroes son estos que están aquí todos son levantadores de pesas meritorios todos son como aquí también meritorios dentro de su deporte y a Dios gracias por eso grandes las palabras del doctor Bolívar bien señoras y señores y nosotros seguimos con esta información desde el pabellón de halterofilia doctor José Joaquín Puello Herrera en Santo Domingo República Dominicana Samantha Belandria y este servidor y amigo Eliseo de Pablos para llevarle toda la información nos vamos con el envión Oclin Anger en esta división 45 49 kilogramos esto sí claro que sí también destacar que esto ha sido posible por el acompañamiento de la corporación del acueducto y alcantarillado de Santo Domingo por supuesto ministerio administrativo de la presidencia de la República Dominicana ayuntamiento de Santo Domingo este van reservas el banco de los dominicanos ahí está Kiana Zúñiga de Costa Rica con 70 kilogramos la que abre la tanda en la división de los 49 kilogramos nos vamos a ver cuál es el comportamiento el desenvolvimiento en este clean Anger bueno el clean para el atleta de Costa Rica bueno el movimiento para el atleta Zúñiga Kiana Zúñiga de Costa Rica estamos en la primera sesión en la tercera en la tercera sesión porque la primera fue en la rama masculina y ya esta es la primera en cuanto a la rama femenina pero en línea general en cuanto al programa de competencia la tercera sesión bueno hoy tendremos tres tres divisiones si cerraremos con la 55 claro de la rama femenina 5 por eso tenemos que estuvo allí presente las categorías o divisiones 55 de hombre y 6-1 tenemos acá en este momento la 45 y la 49 y cerraremos con la 55 femenina por supuesto esto a modo de información integral ahí está los dos minutos reglamentarios para el atleta que tienen ustedes en este momento en pantalla con 75 kilogramos vamos a aprovechar de hacer el comentario que Beatriz Pirón en su efecto estuvo también presente en el pasado campeonato centroamericano y del caribe celebrado en el 2017 previo a lo que fueron los pasados juegos centroamericanos barranquilla esto en cuanto a registro en lo que tiene que ver exactamente este campeonato lo que es campeonato centroamericano y del caribe clasificatorio siempre a lo que son los juegos y en este caso que vamos a estar allí con los juegos San Salvador 2023 bueno ya hacen el llamado para el segundo intento la segunda salida en el envío no clina ayer Kiana Zúñiga de Costa Rica y esperando y prevenido quien está Quintana de Venezuela con 82 kilogramos nos muestra la pizarra vamos a esperar a ver como le va al atleta de Costa Rica el Plin bien acomoda las manos en este momento vamos a ver el Jair el empuje el desplazamiento del atleta de Costa Rica bueno el desplazamiento presenta los 75 kilogramos y el movimiento es válido bueno el automático mandan a subir la barra en el 70 a 76 kilogramos pero esta no va a ser la salida lo más seguro es que su 78 si por supuesto lo más seguro es que van a buscar que tenga un poco más de descanso para de uno de los intentos al otro porque siempre hay un desgaste allí 40 división de los 49 kilogramos la atleta que está en este momento en pantalla finalizó en el sexto lugar en el arranque dejando una marca de 55 kilogramos el primer intento fue efectivo fue bueno falló el segundo con 59 kilogramos y aprovechó el entrenador la subió a 62 el cual no consiguió ha subido ahora a 80 me quedé corto diciendo que lo iban a subir a 78 lo pusieron 2 kilogramos por encima para 80 si eso es cuando se crea la confianza de una u otra forma y ve que en la parte técnica pues falló algo muy nada nada para bajar la guardia prácticamente y demostrarle al atleta que tiene que confiar siempre de uno al otro movimiento porque no le fue muy bien allí a lo que fue en la modalidad del arranque de tres intentos falló dos vemos allí lo que por lo general se da en los pesistas que es o son muy buenos en arranque o son muy buenos en envión pero el reapunte allí siempre va a ser la modalidad del envión allá iba esa era mi comentario el comentario que venía a continuación se me adelantó usted mi querida Samantha porque hemos observado que es muy atípico que los atletas de levantamiento de pesas sean regulares tanto en el arranque como en el envión o sea que sean efectivos ya tenemos en este momento en nuestra pantalla aquí a Ana Zúñiga de Costa Rica que viene en este momento para realizar su tercera salida las dos anteriores han sido buenas 70-75 quiere cerrar con un registro en su marca personal de 80 menos de 20 segundos para realizar el movimiento estamos en la modalidad de el Clean and Yellow o envión el Clean ya está cargado se toma su tiempo para hacer el Jer el desplazamiento no logra contener el peso no es válido el levantamiento bueno allí puede jugar que la desconcentró un poco lo que fue su venda también pues esto como para retomar lo que hace un momento nos estuvo comentando yatzini esquivel representante de costa rica y también parte de la confederación centroamericana y del caribe que lo que se quiere es que agarren experiencia vemos ahí que está haciendo un papel bastante importante a nivel personal porque se empieza se empieza así con la participación internacional pero nos vamos ahora para la isla del encanto puerto rico omiralis ortiz con 84 kilogramos su primer intento para el atleta de puerto rico en este momento con tiempo suficiente repasa el alón que tiene que realizar el movimiento que tiene que realizar el atleta el clean el desplazamiento fue bueno el movimiento es válido para el atleta de puerto rico 84 kilogramos en sus haberes y apodera la primera posición 84 es exactamente ya nivelón vuelve y hace ese registro el máximo en cuanto lo que tiene que ver el cliente a nivel personal vamos a ver cómo le va adelante con el segundo y tercer movimiento bueno mandan a cargar la barra 85 kilogramos y se presenta la 4x4 María Barco de México en su primer intento en la división 49 kilogramos modalidad clínica línica línica bueno con toda la calma del mundo María Barco de México concentrada el desplazamiento corto velocidad para ese y se apodera con la primera posición 85 kilogramos recordando que tenemos allí la retransmisión lo que es la transmisión simultánea también por parte de Centro Caribe Sport Pan Am Sport y la Confederación Panamericana de Levantamiento de Pesas Pan Am Pesas ya viene en este momento a su primera salida la atleta de Venezuela Rosielis Quintana 86 kilogramos división de los 49 corrigiendo la salida trabajando con el tiempo le quedan menos de 30 segundos para realizar el movimiento a la atleta venezolana quien se ubicó quinta en el arranque lo importante es que despegue esa barra así quede un segundo para que finalice su tiempo reglamentario bastante largo el desplazamiento de la atleta venezolana y se posiciona en la primera posición con este movimiento ahí está la reiteración observen el desplazamiento bastante largo desde otro ángulo aquí se aprecia un poco mejor y nos vamos ahora en Puerto Rico ahora Omairalis Ortiz ahí tiene el entrenador recordando que es lo que tiene que hacer para que mantenga la concentración los atletas en este momento estamos en el campeonato centroamericano y del caribe de levantamiento de pesas en santo domingo república dominicana Samantha Belandria este servidor y amigo Eliseo de Pablo llevando toda la información narración narración relatos comentarios entrevistas con los protagonistas segundo intento el clean le costó un poco al atleta de Puerto Rico no logra ese Gers no logra meterse debajo de la barra movimiento punto nulo va a disponer de dos minutos para repetir el movimiento vamos a observar la reiteración ahí está bueno ahí fácilmente se puede observar que hizo muy buen saque donde pudo llegar la barra fácilmente pero falló en cuanto a la estabilidad de la tijera para efectuar el Gers también hay que mencionar que Omairis Ortiz de Puerto Rico estuvo en el segundo clasificatorio es prácticamente la primera actuación internacional de ella el segundo clasificatorio en el torneo Manuel Suárez donde registró allí 78 kilogramos en el clianger pero vale la pena destacar ya que se está hablando de la copa Manuel Suárez que se disputa en Cuba de que esto forma parte de lo que es ustedes han escuchado la promoción que tiene la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas con este campeonato centroamericano y han escuchado de que es el último clasificatorio se tomó en cuenta cuáles el campeonato panamericano que se realizó en el 2020 acá en República Dominicana 2021 previo ya el último a lo que fue Tokio 2020 efectuado en el 21 y se suma en el 21 la copa Manuel Suárez en el 22 exactamente porque todos los eventos mantienen en su registro el nombre que estaba en su edición pero se efectuaron obviamente se corrieron porque para nadie es un secreto que eso fue gracias a la pandemia gracias a la pandemia y gracias a la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas ustedes están disfrutando de esta señal matriz para los diferentes medios de comunicación a nivel mundial Ortiz de Puerto Rico 88 kilogramos viene a cerrar su presentación falló el segundo le cuesta un poco al atleta de Puerto Rico en este momento el clean no definitivamente se queda con una marca de 84 kilogramos eso porque se vio a simple vista que en el segundo la segunda parte del envío no cliente ya en el yer hubo un poco de desconfianza finalizando con 84 kilogramos exactamente vuelve y se mantiene su marca personal nos vamos ahora para Venezuela patria de Simón Bolívar Carly Montilla en su primer intento 89 kilogramos bueno mire Omairilis Ortiz finaliza con 148 en el total y tiene allí en su total absoluto en el pasado campeonato panamericano de Bariloche exactamente 152 kilogramos bueno nos vamos con Montilla de Venezuela 89 kilogramos en la plataforma el clean bueno muy bien muy cómoda la atleta vamos a esperar a ver el yer viene se apodera los 89 kilogramos y también de la primera posición la representante venezolana momentáneamente recordando que en este caso lo que es Montilla Carly su primera presentación su representación en cuanto a nivel internacional fue exactamente en el año 22 en los terceros juegos sudamericanos de la juventud ahí está la reiteración ahí está México María Marco 90 kilogramos para ella su segundo intento cambiamos de división nos vamos a los 45 si 45 ella salió con 85 en la primera no le fue muy bien en la modalidad del arranque pero se está recuperando en su actuación con relación al cliente bueno si falló los tres intentos con 66 kilogramos bueno esto esto ya es como psicológico para la atleta de México bueno la presión no si 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 juega mucho porque de verdad salir de no haber efectuado ninguno de los intentos en la modalidad del arranque siempre hay un interruptor allí celebrar que dice bueno vamos con todo pero siempre recuerda eso porque en el primer intento si lo efectuó y fue con con 85 kilogramos bueno se mantiene el peso para la representante de México ahí está también la atleta venezolana Rosielis Quintana ella ha solicitado 91 kilogramos transcurre el tiempo para México México solicita más peso le sube a 91 forza la atleta que ustedes tienen en este momento en pantalla Rosielis Quintana para que venga a realizar la ejecución de su segunda salida y ahora queda como espera la representante de México reitero esto en cuanto a la división de los 45 kilogramos recordamos que esto es el último clasificatorio a lo que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 a corto un poco menos de tres meses bueno ahí está Rosielis Quintana de Venezuela viene en este momento trabajando con el tiempo menos de 10 segundos para ejecutar el movimiento 91 kilogramos en la plataforma o 4x4 bueno le cuesta acomoda el Kling sin desesperarse vamos a ver el Yer si se metió debajo de la barra y apuntenle bueno decisión dividida dos luces blancas y una roca bien pero está ratificando su marca personal ya de aquí en adelante en su último porque ya que le queda solo un intento de hacerlo a nivel personal para el atleta es sumar bueno ya tiene Rosielis Quintana medalla de oro medalla de oro en el arranque se apodera así de esta de esta posición en el envío no Kling ayer y nos vamos con María Barco con 92 kilogramos tercera y última salida ahora sí muy bien el Kling para México para María Barco bien excelente aplauso del público se apodera a los 92 kilogramos y se va al primer puesto primer lugar en la división de los 45 kilogramos en este caso en la modalidad del del envío de ayer claro le queda una salida a Rosielis Quintana de Venezuela que seguro va a solicitar más peso bueno 93 kilogramos a la plataforma el llamado va a ser para quien nos vamos para Kerlis Montilla de Venezuela esperando también con el mismo peso su compatriota Rosielis Quintana ahí está Kerlis Montilla primera salida 89 kilogramos fueron buenos para la atleta venezolana ya está en la plataforma estamos en la modalidad de envío no clean and year en este momento ahí está bueno el clean para la venezolana Kerlis Montilla excelente el year y la alzada es buena de los 93 kilogramos para la atleta venezolana bien para finalizar con el comentario en cuanto a María Barco ella tiene dentro de su palmarés allí un total a nivel personal en la modalidad del esna o en el arranque 69 kilogramos y con relación al envión o cliente 95 su mejor total ha sido 158 nos vamos con venezuela rocial y quintana 93 kilogramos 86 y 91 su mejor marca 91 vamos a ver su tercera salida con 93 de hacerlo se estaría apoderando de la primera posición segundo para Ortiz de Puerto Rico tercero para Zúñiga de Costa Rica Rosiales Quintana no puede primer lugar se queda con el segundo la atleta Rosiales Quintana ahí ahí está estoy ajustando en este momento lo que es el sistema tiene a Dayan Ortiz en pantalla en este momento esperando por en este momento la atleta dominicana ahora ya la van a activar había marcado y lo usamos para Dayan Ortiz y exactamente están 99 en la plataforma bueno sigue en este momento observen al fondo como están liberando porque están revisando son 100 los que hay en la plataforma en la 4x4 se para el presidente de los comisarios a detener la acción a detener la acción ¿por qué? porque en la pizarra aparecen 99 y en la plataforma aparecen 100 bien en este momento se encuentra con nosotros Montilla Kerlis bienvenida muchas gracias Kerlis por favor coméntanos cómo ha sido todo el desarrollo lo que usted en sí en esta 4x4 hace un momento en la división 25 la verdad fue un trabajo bueno porque últimamente en las últimas competencias no he tenido los resultados que yo quisiera pero en realidad sí son buenos super en mi marca de envión tuvo un registro nuevo con 96 kilogramos en el arranque también me ha ido bien la verdad todavía tengo para dar pero ya esto es un proceso para seguir avanzando como es parte del proceso de la alterofilia te quedaste allí con la modalidad del arranque registraste el día de hoy 74 pero entre una de las mejores en cuanto registro tienes allí 75 kilogramos hace poco en Bariloche exactamente hoy se fue 75 pero sí esos 78 no me tienen trabas pero dentro de poco lo registramos por favor de Dios para eso se está entrenando muy bien que viene de aquí adelante porque no la tuvimos presente en ninguno de los otros dos clasificatorios los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 a partir de este momento que queda en cuanto a compromisos todavía tengo para dar bastante ya dentro de poco vuelvo a competir y vamos a seguir tratando de mejorar las marcas en cuanto a la raya que elección ya destapé mi bloqueo que eran esos 196 kilos y ahora así vamos para arriba bien acabo de mencionar algo de desbloqueo hay quienes nos están visualizando en este momento en la transmisión simultánea por parte de la Federación Dominicana de Banda Putepec la Confederación Panamericana por supuesto Centro Caribe Sport también se ha sumado lo que es Panan Sport nos vas a comentar ahorita sobre ese interruptor cerebral a nivel de que era lo que te pasaba y como lo has mejorado para esos atletas que también están como tú que quieren pasar esta etapa vamos a visualizar lo que es Dayana Ortiz en su primera salida primera salida para Dayana Ortiz con 101 kilogramos atleta del patio en este momento mantienen ustedes en este momento en pantalla estaba estipulando para que Dayana Ortiz saliera con 100 pero debido a la demora de ajuste ahí está estamos en la modalidad de envío Clean and Year bueno el Clean para Dayana Ortiz vamos a esperar el desplazamiento para ella consigue el 101 kilogramos muy bien estamos para continuar con esos interruptores eso es importante porque a veces dicen pero se viene decir ¿por qué no votó? suele pasar no se bloquea dependiendo de este dependiendo de cualquier situación una 4x4 a veces ni siquiera una 4x4 sino los mismos entrenamientos hay gente que se elimina y esa misma elimina lo que hace que se bloquee mientras vaya en procesos una 4x4 es la desconfianza más que todo desconfianza muy bien de verdad muchísimas gracias por estar acá en este momento con nosotros la invitación por supuesto porque no es solamente Venezuela no es solamente Colombia estamos acá presente en acompañamiento con toda Centroamérica y del Caribe esa invitación a que no se pierdan el desarrollo de cada una de las sesiones de competencia a partir de este momento les invito a que sigan viendo esta competencia la verdad todavía viene mis compañeros que vienen a dar todo por el todo para seguir obteniendo puntos para los Juegos Centroamericanos que vienen ahorita muchísimas gracias y con este comentario regresamos a competencia con Piron nos vamos con Piron segunda salida para esta atleta en este momento 102 kilogramos en la plataforma 98 la primera salida fueron buenas para esta atleta sin pérdida sin pérdida Beatriz allí excelente espectáculo una atleta de competencia allí ratificando ser una atleta olímpica ahora viene nos vamos con Andrea de Lebran ahora sí acaban de corregir lo que había ahí tercer intento para la atleta de México con 102 kilogramos 102 kilogramos para Andrea de Lebran primer intento con 98 lo falló el segundo con 98 fueron buenos y viene a cerrar lo que es el empiezo con 102 kilogramos estos campeonatos centroamericanos y del Caribe de levantamiento de peso Santo Domingo 2023 no puede la atleta se despide con un total de 183 kilogramos bien bueno solamente lo sepan allí para finalizar uno tres movimientos para allá lo que es 49 kilogramos en la modalidad del envión bueno lo que sí hay que destacar entonces de que Kierling Motilla de que el tercer movimiento en el envío se quedó con un registro de 93 está solamente en competencia Beatriz Pichón que aún no ha solicitado el peso está en el peso en automático con 103 y Dayana Ortiz con 103 kilogramos falló la primera salida con 101 viene ahora con 103 ahí está la concentración de la tensa para Dayana Ortiz menos de 30 segundos para realizar el movimiento estamos en la división 45 49 kilogramos estamos en el remate de la 49 en la rama femenina por el clima para Dayana Ortiz viene tierra ya bueno el levantamiento bueno el movimiento para Dayana Ortiz de República Dominicana muy muy merecido muy ganado bastante luchado ese movimiento para Dayana Ortiz bueno Dayana Ortiz segundo intento rector primer lugar segundo para Beatriz con momentáneamente con 102 le queda un movimiento le queda una salida la tercera bueno de plata para el para México el tercero lugar para Andrea de la herrán finalizó le queda un movimiento todavía Beatriz con 104 viene el no corrigo el bronce si le queda Andrea de la herrán de México finalizado ya la salida Beatriz Pirón con los 140 kilogramos se queda con la medalla de plata y señoras y señores Dayana Ortiz se monta el oro en la modalidad del envío exactamente se monta el oro de Diana Ortiz para Patriz Pirón y tercer lugar para México para Adela Errán así queda así totalmente claro en cuanto a la división de 49 kilogramos por supuesto aclaramos y nos vamos a lo que ha sido el arranque el arranque primer lugar para Adela del herrán de México segundo lugar y medalla de plata para Beatriz Pirón y tercer lugar para Dayana Ortiz de la República Dominicana entonces esto indica de que la clasificación del total general Beatriz Pirón lo tiene hasta el momento lo tiene Beatriz Pirón exactamente vamos a esperar el último con 186 claro que esto se puede bueno pero no va a variar no va a variar mucho porque allí lo que tenemos son 106 186 tiene Beatriz Pirón y en este momento Dayana Ortiz tiene 180 y de el arranque tiene 183 entonces no va a variar el total entonces medalla de oro el total a falta de un movimiento Dayana Ortiz plata para Andrea de Lerran y Dayana Ortiz la de bronce bueno vamos a vamos a aclarar una cosa hasta el momento pero cambia porque cambió ahora 107 kilogramos estamos buscando quedarse exactamente allí va en búsqueda del segundo el segundo con México exactamente peleas con México en el total exactamente la sumatoria total Dominicar dice vamos con toda ahí está 150 kilogramos para Dayana Ortiz en la plataforma el 4x4 del elterofilia del doctor José Joaquín Puello Herrera no bueno no era de demasiada ansia que tenía Dayana Ortiz que no hizo la posición inicial para el movimiento bueno definitivamente queda así de la siguiente manera primer lugar para Dayana Ortiz en el clean o en bien segundo lugar y medalla de plata para Beatriz Pirona y tercero para Andrea de la rana con medalla de bronce en cuanto total Beatriz Pirona medalla de oro segundo lugar para Andrea de la medalla de plata y la medalla de bronce para Diana Ortiz exactamente así finaliza voy a cumplir compromisos comerciales ya regresaremos con el podio de premiación de esta división 45-49 kilogramos el campeonato centroamericano y del Caribe y Santo Domingo República Dominicana compromiso de organizar el campeonato centroamericano en el Caribe de mayores 2023 a ser celebrado en Santo Domingo ciudad capital de la República Dominicana del 16 al 23 de abril del 2023 en el pabellón de pesas doctor José Joaquín Pollo en el Parque del Este evento dedicado al doctor José Joaquín Pollo presidente habitana del comité olímpico dominicano último clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 bajo la supervisión de la Federación Panamericana de levantamiento de pesas bienvenido a la República Dominicana nos sentimos muy a gusto con su presencia nos sentimos muy contentos de verdad para la República Dominicana es un placer que cada país nos esté visitando para este majestuoso evento en nombre del presidente Luis Abinader del ministro Francisco Camacho y del mío propio estamos muy contentos de que nos visiten en la República Dominicana a todas las delegaciones a cada país que nos visita a cada a cada a los jueces que nos visitan de verdad estamos muy contentos con su presencia este evento tiene una dedicatura especial a un hombre extraordinario un hombre que le ha dedicado su vida al deporte ha sido un ejemplo para todos nosotros los que seguimos detrás de él haciendo deporte a la República Dominicana me refiero al doctor José Joaquín Puello para quien pido un fuerte aplauso en este momento de verdad Puello para la República Dominicana usted es una gloria usted es un ente a seguir usted es la persona que nos ha dado el esfuerzo la dedicación y la pasión para hacer las cosas correctamente el doctor Puello es el presidente de Adbitan del Comité Olímpico Dominicano y es una figura internacional de mucho respeto y de mucha calidad gracias doctor Puello por recibir este honor por recibir este reconocimiento con tanta humildad como lo hace siempre con tanta entrega y pasión hacia nuestros atletas bien no me queda más que darle otra vez la cordial bienvenida y de verdad nos sentimos muy alacados en la República Dominicana de cada uno de ustedes y disfruten el evento por décadas estuvo vinculado a las pesas y a la medicina sus dos grandes pasiones fue atleta entrenador médico de delegaciones dominicanas dirigente y árbitro internacional durante 26 años fue presidente de la Federación Dominicana de Pesas esa gran federación nuestra con tantos logros nos referimos al señor Bolívar Vargas mira la vida de Bolívar ha tenido dos líneas muy claras y nosotros la identificamos desde muy temprano desde que éramos muchachos por un lado la perseverancia y por otro lado la solidaridad mi papá es un un hombre de grandes valores morales espirituales es una persona responsable entregada a su trabajo a su familia pero principalmente estado a entregarse a los demás en 40 años prácticamente que el duro siendo presidente de la federación ha dejado tantas cosas todo esto que ustedes ven aquí este gimnasio el gimnasio que tenemos en el centro olímpico en el parque deportivo del este el gimnasio de Mago el gimnasio de la Vega tenemos también de San Pedro que ha sido muy importante también para el deporte en San Pedro de Macorís su humildad su solidaridad con los atletas el hecho de que le estén todas las competencias los cargos internacionales que ha tenido donde se ha comportado a la altura que debe comportarse cada dominicano para poner en alto nuestro país siempre ha sido autosuficiente siempre ha trabajado mucho inclusive hoy a sus 81 años él sigue trabajando y sigue aportando y sigue aportando él no espera que si no él espera dar y espera darse ese reconocimiento es poco para lo que él se ha ganado que él se merece eso y más por todo lo que ha hecho en el levantamiento de pesas doctor agradecido de Dios porque no lo ha dado por tanto tiempo me siento muy feliz muy agradecido del comité olímpico por este gran reconocimiento que se le hace a usted y a su persona y más que todo este es un reconocimiento en toda la familia de las pesas siéntase usted orgulloso de todo el trabajo que usted ha hecho en favor de las pesas y en favor de nosotros satisfacciones los verdaderos héroes son estos que están todos son levantadores de pesas pero eso eso le doy gracias a Dios le doy gracias a mi federación le doy gracias al comité olímpico que es mi casa como la casa de levantamiento de pesas también lo que han hecho los los directivos todos los que han estado ahí desde que yo entré han sido bondades para el deporte yo no merezco esto no esto que está aquí si los verdaderos héroes son estos que están aquí todos son levantadores de pesas meritorios todos son como aquí también meritorios dentro de su deporte Dios gracias bueno llegamos a el podio de premiación en este momento en la categoría 45 que logramos para en este momento vamos a escuchar medalla de oro medalla de oro para Rosielis Quintana de la representación de Venezuela el aplauso para Rosielis Quintana medalla de plata para la atleta de Venezuela Rosielis Quintana en cuanto al Klinger o envión y medalla de oro para María Marco de México ahí está nos vamos en este momento estamos en la imposición de la medalla en la división de los 35 kilogramos medalla y se va con nuevo récord nuevo récord la atleta venezolana en el arranque escucharemos las gloriosas notas del himno nacional de la república bolivariana de Venezuela el gloria al bravo pueblo música de Vicente Salia y Juan José Salia y Juan José el podio de premiación en la rama femenina división 45 kilogramos a favor para el recuerdo y nos vamos de inmediato o en breves momentos al podio de premiación tiene lo que respecta a los 49 kilogramos ya venimos no 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 ¡Gracias por ver el video! Vendrán a continuación los 55 kilogramos en la rama femenina. Todo presto, todo listo para hacer la imposición de las medallas a la categoría 49 kilogramos. Los 49 kilogramos. Vendrán a México, vendrán a República Dominicana en el arranque. Y nos vamos de inmediato. Bueno, nos vamos con el arranque. Tercer lugar para Dayana Ortiz de República Dominicana. Segundo lugar, medalla de plata para Beatriz Perón. Estamos premiando la modalidad de arranque. Y primer lugar y campeona centroamericana y del Caribe. En la división de los 49 kilogramos corresponde para Amea de la Herrana de México. Nos vamos de inmediato a México y República Dominicana. Dividiendo honores acá en el podio. En la división de 49 kilogramos en la disciplina de levantamiento de pesas o falterofilia. Ahora nos vamos con el envión de clean and gear. Tercer lugar para la atleta de México, Andrea de la Herrana. Segundo lugar, para Beatriz Perón. Mire, Dayana Ortiz, medalla primer lugar, medalla de oro para Dayana Ortiz. Segundo lugar, medalla de plata para México, Andrea de Rana. Señoras y señores, señores y campeona absoluta del campeonato centroamericano y del Caribe para República Dominicana. Y a Tris Perón. Escuchemos las notas gloriosas delito nacional de República Dominicana. Salud. Estión. menos atreves. Pens kullanateur eела. Bien, señoras y señores, con estas imágenes, con estas imágenes, nos vamos, le colocamos puntos final a la podio de premiación a la división 45-49 kilogramos en lo que es la rama femenina. Voy con el cierre, voy con el cierre para cumplir compromisos comerciales y nosotros ya regresaremos con lo que será la división 55 kilogramos en la jornada en la rama femenina. Cuando quiera, director. El levantamiento de pesas, la Federación Panamericana y la IWF presentaron Campeonato Centroamericano del Caribe, Santo Domingo 2023, a nombre de. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.